¡Gracias! 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 La que se llama la canción de la B. Que se intenta apagatar. Pero bien, la que tiene que ver con la B. La B. La B. Vamos, vamos. 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 La B. 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 Vamos. Aplauso. Aplausos. 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 No, 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 no No, 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 no ¡Cumple! ¡Suscríbete! 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 La cultura que se os sabe lanzando ¡Ven bien! ¡Adiós! ¡Me acompañamos con las palmas, gente! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez Me acompañamos con los palmos Para que estén afuera Y para que haya hecho Eso Y para que la señora quiera ser Y para que sea Luz Pero el show hay también Todo lo que haces Tú me diste a dormir Ya voy a preguntar Tu amor en dónde Te prepara Esta pasión es de tuyo Dime, dime, como son tuyo Ven abrazarme Acariciame Habémonos Habémonos Seguimos con el marido por el mundo. Seguimos con el marido. Seguimos con el marido por el mundo. 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 ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Seguimos! ¡Muy bien, los picos! ¡Seguimos! ¡Guau! ¡Sigue, sigue, 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 DOWN! ¡Ven! ¡Muy bien, los picos! y mire para ti mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti y firmemente hasta la muerte y mire para ti mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti a ver la visualidad que se ve afuera que acompañen con el pasito del trinco eso me gusta 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 yo no quiero ser cuando florezca a flor de los hermos también quiero ser el tiempo en tu luz a más de tus sueños como cantamos todo de los hermos si porque ya o a el su vierne un versículo dość Seguimos por afuera. El amigo Don Vic Suárez de Cámaras se seguimos. Ahí las que se están bailando afuera, le invitamos a la pista que dentro hay luces robóticas. Comenzales muy bien. Comenzales muy bien. Corazón a las caprichosas y caprichosos. ¡Ven! ¡Ven! Se está volviendo loco con tus caprichitos. Se está volviendo loco con tu mano. Hoy vas a estar quemando mi corazoncito. Sabiendo que te adoro como a nadie más. Se está volviendo loco con tus caprichos. Se está volviendo loco con tus caprichos. Se está volviendo loco con tu mano. ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.